Se buena y no pintes tu carita morena No, no cambies tu adorable verdad por cosmética vulgar No, 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 no jugas con falsedad tu pureza natural En momentos en que todo es artificial tu cara la va a desoriginar Se buena y no pintes tu carita morena Se buena y no pintes tu carita morena No me prives de la felicidad de tu cara morena Si consultas a tu espejo verás que lo mismo te dirá No, no, no María López No, no pintes nunca, nunca tu cara morena Se buena y no pintes tu carita morena Se buena y no pintes tu carita morena No, 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 no María López Se buena y no pintes tu carita morena No, 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 no María López No, no pintes tu carita más No, no pintes tu carita más Gracias.